Bueno señores, hoy otra partidita de READY OR NOT Vamos a hacer la misióncita de nervios pinzados No la he traído todavía al canal, la voy a dar por primera vez Ustedes me, como dice el dicho, me dieron la orden y así que vamos a hacerla muchachos Vamos a hacerla, a ver como nos va F Listo, ya vamos para adentro La intención es tratar de jugarlo de la mejor manera O de la manera más táctica posible Listo Si me matan pues volvemos y empezamos, son los de menos Ustedes saben que, ay que pasó acá Seleccionar, listo A la espera, que pasó a la espera ¿Qué pasó? Ah, falsa Y Listo Una hueva esperando que iniciara la misión Pero el problema aquí es que yo estoy jugando es con teclado Todavía no le he adaptado un, un que, un control Tengo que hacerlo en cualquier momento Vamos a ver como nos va en esa misióncita Hay nuestro equipo SWAT A mi me gusta meterme de frente O sea No me pongo a esperar Voy para adelante Listo Listo equipo Listo equipo Listo equipo Avanzamos La juega muchachos Aquí llegamos O donde es O donde es O donde es Creo que es en esta casa Creo que es en esta casa Chicas, chicas, chicas Chico de puta Está oscuro No, no es acá He dormido Empezamos mal Empezamos mal No sabemos O donde vamos Era aquí Aquí, aquí Muy tontico Claro, es que aquí está todo Bueno Vamos para adentro No hay nada Listo ¿Por dónde putas Entramos entonces? Que no es por ahí No, 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 no Marica Es que Bueno Ahí no se puede entrar Bueno Tranquilo, muchachos Tranquilo Nada, Tortola Ahí no se puede entrar El sí es para arriba No ve un reverendo hopo Es acá arriba Tonto Listo En la juega Puedes ir a comandos Fue para asomarte Por la puerta Una juega Una juega Quietos Avanzo 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 Valera arriba Limpio De todo Están todos bloqueados Están todas las puertas Bloqueadas Con ese Con ese Con por ese lado Hay gente por ahí Quieto, 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 quieto Está escondido Está escondido Avanzo Avanzo Visto, muchachos Oh pues Peguraba ya el objetivo ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces Poner Poner orden en medio del caos Arrestar a dos sospechosos Con adjetivo de ayudar a descubrir Quienes son los compradores Rescatar a todos los civiles Encuentra dos laboratorios De metanfetaminas Dice que encuentra En la sala de almacenamiento Encuentra la sala de almacenamiento De la anfetamina De la metanfetamina Creo que este es un laboratorio Listo Es un laboratorio Muchachos Te aseguramos acá Este Te aseguramos Este acá La parte de afuera La parte de afuera Esto es jodido Esto que es acá Uy marica Ya está Túneles Mira esta mierda Follow me El insecto Uy quieto Quietos 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 Esta vuelta acá Quietos 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 Necesito visión nocturna Quietos Péguele loca Limpio Papi me gusta En oscuro Y pues puta Me lo vamos a en oscuro Vamos para arriba Espera Espera No veo un culo Hermano ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Visión nocturna ¿Alguna mierda? No, no hay No hay Primera vez que estoy Asegúrelo Asegúrelo Listo Vamos para arriba Ahora sí En la juega En la juega Para arriba Que visa Esa mierda Eso parece una nata Una Una Unido a ratas Bueno, aquí no se puede avanzar Salimos otra vez por acá Ah, salimos otra vez por la ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde perro? Uy, marica Lo tenía ahí al lado Lo tenía ahí al ladito Lo tenía al lado No lo había visto Vamos limpiando Vamos limpiando el lugar Puerta, puerta, puerta Si, me la va a meter Me la va a meter allá La va a meter Muchachos Derecha limpia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo caiga, conorrea Quieto, quieto, quieto ¡Ay, lo cayó! Este perro Pero aquí Es que estos hijoputas Se atraviesan No dejan avanzar Ahí cayó, ahí cayó Ahí cayó Bueno, avance, avance Toma arriba Listo Uy, marica Es que esto tiene muchos recovecos Por acá Tiene muchos recovecos Avance, avance Na juega Na juega, muchachos Perro Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Puta, quieto Puta, lo maté Lo maté, güey Lo peleé Me lo maté No, no, todavía estoy Vamos bien, vamos bien Esta mierda Si tiene recovecos Sube, sube Sube Puro oscuro Se ve muy oscuro Está cerrada la puerta ¿Estuvimos para acá, no? Si, ya estuvimos para acá Tonto Listo Para arriba Paso Aquí, bajando uno Uy, perro Estas escaleras están duras Cada vez No está por ahí el 1 es que no tengo y no tengo visión nocturno y ya no tengo visión nocturna entonces no veo bueno no tengo tengo que ahorita tengo que equiparme una visión nocturna la otra misión información justo marica se atraviesan se meten por todos lados no dejan ver el macel de metanfetaminas esto marica se atraviesa mucho bueno quedamos quedamos ahora eso hemos cumplido ya encuentro la sala encuentro dos laboratorios me da falta gente tocada la balin quietos 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 uy papi vamos para dentro punto a que es eso ay madre está río está río el niño la niña o lo que sea ya nos descubriste ahí fueron dos tiros ahí vamos por aquí ya entramos tonto bueno la limpiamos este lado la limpiamos este lado la limpiamos este lado tonto tiró la puerta al doble triste la puerta al perro y p... quito pijo luis salga 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 ¡Quieto! 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 ¡Para ahí escuché! ¡Ay! 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 ¿Dónde? ¡Fuckin Swat! ¡Juta! ¡Maricones! ¡Pero hagan algo! ¡Para ahí escuché! ¡Juta! ¡Gitando! ¡Quieto! 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 ¡Vai a un golpe! ¡Vai a otra! ¡Quieto! 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 Esto si tiene recovecos Tiene muchos recovecos Pero aquí no hemos llegado todavía Miramos objetivos Rescata Rescata a todos los civiles Listo Un civil Se me olvida que Se me olvida que ¿Qué todo? Oh, ya están todos Falta alguien Falta un civil De aquí ya venimos De aquí ya venimos Nos falta un civil ¿Dónde podrá estar? Aquí ya estuvimos De haber por ahí un civil Un caletado En la penumbre No lo hemos visto Está tan oscuro Parse No alcanzo a divisar bien Ah, pero se me olvida que Se me olvida ahí No, que policía tan chimbos Por aquí no habíamos estado No, no, no De haber gente Baños Desbloqueando la pared La puerta Vemos Quieto, quieto, quieto Quieto Listo Quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí, muñeco 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 Listo, listo Listo Retido completo Listo, todo Ah, he arrestado a sospechosos Todos los maté, weón No, 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 no Escucha Bueno Nos matamos dos manes Pero No dejamos ni uno vivo ¿No? ¿Qué hacemos ahí? No, no, nada Suerte Ya lo que fue Lo que fue Vemos la misión Yes Nos dieron un F No, yo soy, a mí me llaman la muerte Yo no, deteniendo a nadie Va a limpiar todo muro Nos dieron una C Y matamos un civil también Han, han, han 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 Gracias.